Por el mes de julio de los noventa se escuchó cantar un gallo en tierras de San Agustín Es familia honrada y muy atenta, jaliscienses cien por ciento y mexicanos hasta el fin A su cortedad lo tiene todo, más de lo que pudo imaginar Hoy por hoy no tiene competencia y se los voy a platicar Muchos lo conocen desde plebe, que corrían de las escuelas porque nunca se dejó Aprendió a pelear como se debe y se salió en la secundaria aunque su padre se enojó Quiso ser igual que Rigoberto, siempre fue un ejemplo para él Se hizo distinguir en poco tiempo y fue subiendo de nivel Desde el cielo caen las hojas cuando naces patamar Perseverante ya traía su plan de vuelo Hoy ya no encontraron más rivales, debutó el profesional Por pelirrojo le apodaron el Canelo Y faltan muchos por noquear con Pacanelo ¡Vento Vega! Desde los catorce en adelante hice y deshice en cuatro esquinas demostrando su valor Con un sueño y con un par de guantes vieron que no era cualquiera y que quería ser el mejor El chef por reino suizo y coerí, pero un pieza clave en su debut Siempre lo recuerda muy travieso con destreza y actitud Por el cielo va rompiendo el aire haciendo historia en el deporte y ni se diga su país Todos lo conocen por el mundo, es muy humilde y muy alegre y nunca olvida su raíz Siempre estuvo al margen de la raya, se fue bajo escalón por escalón A sus veintitantos no han podido derrotar a este campeón Con su esposa y su familia y en la perla lo verán Y el paciente está que tienta su contrato ¿Con quién será el que sigue y en qué parte? muchos se preguntarán No tengan duda que hay canelo para rato Ten sangre pesada, pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 siempre avisa su llegada Los lentes que cargo no son pa'l sol pensando bien ondeador Y el humito lento se mira como se va elevando Pura ropa fina y ahora que me encuentro aquí en la cima Se divisa en varios lujos que antes aquí no tenía Y hay que tomar las plebes Están locas por bailar, solteras están Ya trajeron un pisto, se dice que todo ya está listo Hoy sonó el celular, jálense a tomar Mis compas se están subiendo Instagram Que ya va a llover gay que la fiesta ya va a comenzar Y arriba la M y la B viejo Su compa Beto Valenzuela Dos compas al tiro Neta que soy bien agradecido Que en buenas y malas nunca hay fallas Siempre están conmigo En la rueda nacido En el campo 60 fueron mis pininos Y en la bicicleta por las calles me vieron seguido Y diamantes por tal se miran brillar Un gallo también se le ve forjar Y los hilos rojas siempre portan No pueden faltar Billete de manso hay para gastar Y una demo se va a destapar La noche se vino Míos amigos me voy a enfiestar Tradan No pueden faltar Gracias por ver el video.